El gobierno del presidente Iván Duque, comprometido con la educación, ha puesto en marcha múltiples estrategias para dar más oportunidades a los jóvenes y sus familias afectadas por la pandemia. Una de estas iniciativas es la convocatoria para estudiantes de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que les permitirá acceder a créditos hasta 100% condonables. Pensé que por la pandemia me iba a tocar suspender este semestre, pero me enteré que el ICETEX estaba haciendo una convocatoria para unas becas de crédito condonables. Me inscribí y salí beneficiada y gracias a eso pude matricularme este semestre y aspiro a convertirme en la gran diseñadora de modas que quiero. Doy gracias a la corporación y al gobierno nacional por esta ayuda, por este apoyo, ya que este representa para mí una superación personal. Hasta el 30 de septiembre, los 6.466 estudiantes de estratos 1 y 2 seleccionados en esta convocatoria podrán legalizar el crédito adjudicado a través de la plataforma electrónica dispuesta por el ICETEX en la que deben realizar el cargue de sus documentos. Con esta pandemia que tuvimos fue algo muy complicado para nosotros los estudiantes y teníamos que abandonar nuestros estudios, pero gracias al crédito pudimos cumplir nuestros sueños y seguir estudiando. Lo beneficio que me trae es aporte, que puedo seguir con mi estudio. ¿Cómo puedo continuar? No faltando a clase y siendo responsable. Y que muchas gracias al gobierno por el aporte y que gracias por empezar en otros estudiantes. Así, los jóvenes podrán continuar con sus procesos de formación a lo largo de todo el territorio nacional, haciendo posible que juntos superemos los nuevos retos y sigamos construyendo un país con más equidad.